¿Qué tal mis amigos? Yo soy Don Preper Mil Profesiones El día de hoy voy a hacer un video para una persona que me envió un mensaje y me pide que le haga un video como pulir algo muy sencillo él se llama Chico RMB así se llama, Chico RMB también quiero mandar un saludo para el señor José Lara y Jorge Lara de Monterrey ok, aquí voy a, quiero que vean aquí este carro está un poquito soleado pero ahorita le vamos a le vamos a dar pulida así así se escucha donde está medio quemado ok ahorita vamos a pulirlo de una manera muy sencilla este vamos a usar una lija 1500 1500 voy a pulir este esta parte para que vea esta persona que me envió el mensaje como se pule de una manera muy sencilla vamos a a darle forma es algo sencillo y rápido no es muy complicado más quiero que vean más o menos como está cayendo todo todo lo quemado todo lo quemado y ahorita van a ver como todo va a quedar este es un carro no es un carro muy viejo no muy nuevo tampoco pero ahorita van a ver este es un carro 2004 2004 pero como tiene mucho soleado ahorita vamos a a dejar como nueva la pintura de este pedazo de este tramito que voy a arreglar esto es algo realmente rápido esto no es muy complicado él me pedía un video algo que no fuera muy complicado aquí se lo voy a mostrar aquí se lo voy a mostrar para que vea que es algo muy sencillo esto se puede hacer igual en carros que están muy viejos o sea carros que están muy maltratados el proceso es exactamente igual ok si vemos aquí aquí ya está listado acá está quemado vamos a aplicar primero un poco de de polis mediano un poco de polis mediano para ir dando el brillo un poco de polis mediano y un poco de polis mediano el brillo y 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 Para la persona que me pedí un video Nomás usa el hija 1500 con agua Usa un polis mediano De este tipo Polis mediano Después limpia perfectamente Y luego agrega un poco de cera Y así le quede el acabado Perfecto Ahora Si en caso de que pula un carro negro Que es un poquito más difíciles Van a aparecer unos círculos Del disco este Pero entonces usamos otro tipo de polis Más fino Es un bote igual pero color morado Se usa con una esponja Con eso damos y queda un brillo perfecto Y ya no quedan los círculos Que deja el disco En el caso de los carros De color negro O color guindo o algo de ese tipo Y así es como se hace el trabajo Perfectamente queda muy brillosito Y así es Hay mucha gente que me pregunta Que cada cuando Hay que pulir No Usted púlalo una vez Después de que lo lave Solamente use cera Ya no lo pula Lávelo perfectamente Y así el video no se va a perder Pero cuando tarda mucho tiempo En pulirlos Perdón En encerarlos Si se opaca un poco Por eso les comento Pulan un carro Lávenlo perfectamente Y ensérenlo Y nunca van a tener problema De que van a tener que volver a lijar Para que quede bonito Esa es la forma Para la persona Que me estaba preguntando Este Que hiciera un trabajo sencillo Pues esto es Lo más sencillo que pueda Así es el trabajo Para la persona que empeñe el video Bueno Mis amigos Les doy gracias Suscríbanse Bendiciones para todos mis amigos Para toda la gente Que ve este canal Y hasta pronto ¡Gracias!